La música es expresión. La música es todo una inspiración. La música es amor. A mí me gusta la música porque con ello uno se despeja de las cosas que uno siente. Por lo menos si uno está triste con la música, uno puede expresar muchas formas de sentirse feliz. Y a compartir con mis compañeros y así sentirme más alegre. Yo los invito a que vengan, compartamos todo como si fuéramos una familia. Todo, todo, todo. Así cantar, emocionarse, jugar, entre otras cosas. ¡Gracias!